Vea ahora qué historia. Cuatro hombres a bordo de una camioneta pick-up marca Nissan se vieron involucrados en un peculiar o en una peculiar persecución esta madrugada. Escuchen. Ahí está el golpe. Ellos primero chocaron contra el conductor de un auto Tesla y luego aceleraron a toda velocidad para huir. Pero la persona del auto golpeado los empezó también a perseguir desde Point Loma hasta llegar al área de Clermont Mesa, donde la camioneta se impactó primero contra una casa en Merolark Drive y luego contra otros dos autos cerca de la 163. Eventualmente la policía arrestó a los cuatro sujetos. Se investiga si el conductor manejaba bajo el influjo de alguna sustancia prohibida.